Música Jugase el mejor juego que tengan dentro de ustedes De acuerdo, tae Música 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 Y no vamos a parar hasta que entre a ver varias más Pues aquí en este partido terminamos con más dos goles a mano. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Han salido todo el volumen de juego que queríamos! ¡Dale, dale, dale!